china suárez en ese clip la faraona menciona a la china suárez instagram china suárez china suárez el palito de rusherkin para la china suárez mientras se ve con mar lucas hasta que me olvide feroz crítica de martín sirio contra la china suárez no me comí el viaje noticias la respuesta de raquel hermida gonzalo montiel maricler courtney cox cumple 59 y jennifer aniston le hizo este divertido homenaje caras mark antony fue papá y subió la primera foto con su bebé el tiempo de dios es perfecto para brisas en siete días sale a la venta la nueva forr ranger nacional compartí esta nota la china suárez le respondió a martín sirio después de que la acusara de soltarle la mano tiempo atrás el influencer lanzó un documental en youtube en el que habla del momento en el que fue cancelado por antiguos tweets tildados de pedófilos en ese clip la faraona menciona a la china suárez quien según su testimonio se acercó a él por conveniencia en medio de un intercambio de instagram con sus seguidores la actriz de 31 años se refirió a las palabras de martín sirio algo me contaron ni idea porque me nombra en estos tiempos dejar de seguir a alguien culpabilizar lo de algo comenzó su descargo lo dejé de seguir porque me desagradaron unos chistes que leí que había hecho hace mucho nada más disparó martín sirio lanzó su documental en youtube en el que hace mención a lo sucedido en el momento en el que fue cancelado por esos antiguos tweets y mencionó a la china suárez con la china suárez yo igual no me comí el viaje que éramos amigos que obviamente no éramos amigos digo pero no teníamos el mejores amigos en instagram no mandábamos algún mensajito que otro tipo había como muy buena onda cuando pasó todo esto obvio me dejó de seguir pero de un saque dijo el influencer en su documental el influencer también hizo referencia a la actitud de la china suárez a mí me sorprendió porque es alguien del medio también que sabe cómo se manejan todas las fake news hasta hace millones de años acá no la considero tan baluda como para de verdad pensar que yo era pedófilo y ahora que lo pues si soy pedófilo perfecto yo banco que me deje seguir todo el mundo obvio yo también dejaría de seguir a alguien que es pedófilo pero era como bastante claro que no aseveró la faraona en sus palabras contra la actriz